Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a tu canal Mister TV, saludándote ahí de Parga. Y el día de hoy nos vamos a enfocar con algo que muchas veces le hacemos así como que el fuchi. Es que pobrecito de este objeto porque al nombrarlo lo asociamos con algo medio sucio, con algo así como que nos da cosita. Estamos hablando de los rollos de papel. ¿Y qué hacemos? Pues al momento que se nos termina el papel higiénico, lo luego a la basura, ¿no? No, pobrecitos, denles una segunda oportunidad. De verdad que nos puede sacar de muchos apuros en nuestra casa. Vámonos con el primero de ellos. Algunas de las opciones que les estoy dando me gustan para aquellos que tenemos hijos porque los puede entretener y a la vez que se divierten, se entretienen, nos pueden ayudar en los quehaceres del hogar. Uno de ellos es que se pongan a doblar sus calcetas o la ropa interior y esto lo van a meter en un rollo de papel. Esto nos va a ayudar mucho en el orden porque son niños, ¿verdad? Cuando son pequeños pues obviamente no tienen así como que la precaución. Si uno de peladote, ¿cómo tiene el cajón ahí todo revuelto? Imagínense los niños. Bueno, pues esta es una opción para que tengan bien acomodadita ahí su ropa y pues esto los entretiene, ¿verdad? Pueden hacer esto y de esa forma ya nos ahorran algo del quehacer en la casa. Esto lo van a poner en su cajón y ya ahí con eso se ayudan. Otra cosa que últimamente no podemos prescindir de él son los cables de la computadora, el cargador del celular y que traemos un enredadero en la bolsa, en la casa, en el carro, pues es también lo que nos puede ayudar un rollo de papel. Vamos a, esto ya está así acomodadito. Lo metemos y también ya sé que pues para el cajón del señor, de tu pareja, también para que no tenga ahí el despapay y el alambrerío por todos lados. Otra, si a lo mejor no tienes un buen presupuesto para tener acá bonito tu escritorio en el área de trabajo, también, ¿verdad? Pues puede ser algo así como que muy rústico, ¿no? Para que se oiga bonito. Pueden utilizar un CD que ya no les sirva o el CD que te regaló tu ex. No te creas. Este, si eres así como que muy detallista, puedes ponerle un papel de color o puedes dejarlo al color original. del rollo de papel, ya sean tres o cuatro, lo que tú quieras poner y vas a poner ahí tus plumas, que la grapadora, que las cosas que tú utilizas en tu trabajo. También, casi la mayoría de las amas de casa, pues se procura tener los elementos necesarios al momento de cocinar, pero a lo mejor ya lo tiraste, a lo mejor ya están muy viejos, estamos hablando de los guantes que se utilizan para agarrar las cazuelas calientes. Entonces, bueno, pues también los rollos de papel nos pueden hacer un buen paro. Lo pueden tener ahí en el cajón, así como cosa perdida, ¿verdad? Para que nadie se dé cuenta, porque a lo mejor le va a dar vergüenza si llegan las visitas y yo estoy agarrando la cazuela del espagueti con rollos de papel, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene? Cuando no hay pan, pues tortillas, dijera mi abuela. Es una buena opción tenerlos ahí, de esas veces que estamos cocinando ya las prisas, pues nos puede ayudar de esta forma para no sufrir quemaduras. Otra cosa que se me hace muy, muy padre, en el caso de las mujeres, es para las pinzas. También es otra cosa que cargamos, pues, muy seguido, porque andamos a las prisas, lo cargamos en el trabajo o nos vamos a arreglar a la casa de la amiga. Y casi, bueno, algunas pinzas no te dan esto, que es como la funda para la pinza, para no quemarte. Si es que tú no la tienes o si eres así bien trocho, bien olvidada, de que la pierdes a la primera, también puedes hacer esto. Yo le tomé la medida, aquí recorté un segundo tubo. Y de esta forma te ayuda, ¿verdad? Para que terminas, terminas de peinarte. Y de esta forma lo puedes meter rápido a tu bolsa, no tienes que esperar hasta que enfría la pinza. Otra opción también que puedes utilizar los rollos de papel es que te sirven como repisas. Eso depende a lo mejor el estilo que tú quieras darle a tu cuarto, a la oficina. Puedes poner cuatro rollitos. Vamos a arrancar el de aquí. Y puedes poner un libro. Como tipo repisa, algo así. No se ve muy común, y a lo mejor se va a ver algo original este tipo de repisa. O para los niños también. Esas son algunas opciones. También como mami, si eres organizada, o si como yo te choca cuando tienes que comprar las famosas cartulinas, que no quieres pegarle el tape, porque cuando lo despegas se viene con todo y color. O se te rompe, pues también puedes utilizar el rollo de papel. Nada más enróllalo bien, que quede apretadito, para que pueda, para que pueda entrar. Lo metes y de esta forma ya no vas a batallar, ¿no? Ahí donde guardas los útiles escolares, los puedes poner dependiendo del color o tamaño, o como tú acomodes. Estas son las opciones para que le des una segunda oportunidad a los pobres rollos de papel. Nos vemos en la próxima y te invito a seguir en sintonía de Mister TV.